En marzo de 1972, una nueva y grave ilegalidad estremeció al país. Desde un avión de la línea aérea cubana de aviación, fueron desembarcadas en el aeropuerto de Pudahuel una serie de misteriosas cajas. Estas ingresaron al país vulnerando el procedimiento de control del Servicio Nacional de Aduanas, por orden expresa del entonces director de investigaciones y del propio ministro del interior, Hernán del Canto. Semanas después, se pudo constatar que lo que contenían las cajas era armamento, ingresado ilegalmente al país, destinado al grupo de amigos personales de Allende, GAP. Años más tarde, el escritor cubano Norberto Fuentes confesaría en una de sus obras que ingresar armamento a Chile en cajas rotuladas como valija diplomática fue un procedimiento común del gobierno de Cuba durante el periodo de Allende. El Menino de Canto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.